No vi aquí si hay diversión Gracias por su sintonía y ya estamos en línea con nuestro invitado central del día de hoy, el señor ministro de Trabajo, el doctor Wilson Santos. Buenas tardes, señor ministro. Gracias por dejarme entrar a la tranquilidad de su hogar en medio de esta cuarentena. Buenas tardes para ustedes, Roberto, Pedro. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Los empresarios están conectados con nosotros en este momento preguntándose este sistema FASE que se ha implementado para ayudar a paliar un poco la economía, principalmente las pequeñas, medianas empresas que también están siendo golpeadas no solamente por el tema de salud que tenemos en la República Dominicana, sino también por el tema económico de nuestras empresas. Bueno, el programa FASE radica en un decreto que es del presidente de la República, el presidente de la República, que lo que procura es que los trabajadores suspendidos, por un lado, puedan recibir un tope hacia el alza de 8.500 pesos y hacia la baja de 5.000 pesos. Pero, a su vez, que muchas micro y pequeñas empresas, así como empresas manufactureras, que no despidan o no despidan o que no suspendan a trabajadores, puedan acceder a una subvención de 5.000 pesos cada empleado. El mismo decreto establece unas ilusiones, excluye algunos sectores que en principio se pretendía que tuvieran, que permanecieran abiertos, hablamos del área de la salud, lo excluye, excluye el área de la minería, excluye el transporte de materia prima, en fin, telecomunicaciones, excluye alrededor de 15 sectores económicos. Han habido muchos sectores que han dicho, denuncias a través de las redes sociales, que el programa FASE, que es uno de los implementados por el gobierno, ha excluido a ciertos sectores de la economía dominicana. ¿Hasta el momento cuáles empresas se han registrado y cuáles no, o sea, qué porcentaje no, y cuál es la debilidad común que muestran las que no califican para este programa? Mira, se han registrado prácticamente, yo diría que todas. Habrá excepciones que no. O sea, en todo momento tenemos alrededor de 46.000 o 47.000 empresas registradas. Estamos llegando casi a 800.000 empleados, o sea, 775.000 trabajadores, o sea, registrados. Ahora bien, muchas se han registrado y no han calificado porque el decreto era excluido, o simplemente porque no estaban todavía en la seguridad social. O sea, no estaban contribuyendo hasta febrero, como establece el decreto en la TCS. Si le estaban pagando a la seguridad social, prácticamente caen excluidas. Pero además, si caen dentro de los renglones que son excluidos por el decreto, automáticamente quedan fuera. Entonces, ministro, entendemos, ¿no? Que las empresas que no estaban al día, principalmente con la TCS, quedan excluidas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Esa empresa tiene la oportunidad de ponerse al día, de hacer su pago y aplicar para entrar en el programa FASE? Si todo aquello que se ponga al día, podrá hacer el programa FASE. Pero el programa FASE es un programa transitorio, solamente dos meses. De todas esas partes en cuenta. Ahora bien, ¿quiénes no están al día? ¿Quiénes se descuidaron? Porque el Congreso recientemente hizo una disposición que elimina la mora y recargo de pago a la TCS. De hecho, muchas personas que deben suma millonaria en la TCS, la mayoría de ese dinero corresponde a por interés. Cuando van a pagar ahora, se dan cuenta de que solamente se les va a cobrar prácticamente 60 o 65% del capital deudado. Incluso, ese capital podría pagarlo en cuota. Tanta cuota como cuota debiera. O sea, si debía 50 cuotas, pues lo pagaré en 50 cuotas. O sea, si debía 24 cuotas a dos años de TCS, pues bien, puede dividir el 60% de capital que debe pagar más o menos en 24 cuotas. O sea, que no es difícil. Señor ministro, un placer. Le habla Mayelin Duarte. ¿Es válido que algunas empresas otorguen vacaciones en esta época? Bueno, las vacaciones fue un periodo ya agotado. La primera disposición que hizo el ministerio mediante resolución fue instalar a los empleadores, al empresario, a que... Me parece que... Le puso el... Ok, ya. Ahora sí. Lo escuchamos, ministro, ahora. Escucha. Le decía que la primera disposición que hizo el ministerio mediante resolución fue que los empleadores le otorgaran 15 días de vacaciones pagas a sus trabajadores. Y en el caso de que no tuvieran derecho adquirido, pues que le pagaran una semana y le avanzaran otra. De esta manera que es un periodo agotado ya en la primera etapa. Ya. Ministro, sabemos que el llamado el estado de emergencia se ha extendido empezando el día de hoy nuevamente por el Ejecutivo. ¿Qué planes o plan B, vamos a puntualizar de esta forma, tiene el Ministerio de Trabajo en caso de que, como estamos viendo los números, esta pandemia se extienda y el estado de emergencia se extienda? Porque tenemos entendido que el programa es por dos meses, que va a estar ayudando económicamente a las empresas y a los empleados. Hay un plan B en caso de... Estoy planteando un escenario gris de que la pandemia, el virus, continúe aumentando los contagiados y continúe aumentando la cantidad de fallecidos. Mira, no hay tal plan B. O sea, estamos construyendo situaciones en la medida que el escenario nos va indicando. A medida que se mueve la pandemia, entonces aquí vamos nosotros. Pero lo que se espera ahora es que la curva se aplane, como se dice, ¿verdad? O sea, que se estabilice y luego comience a descender. Entonces, para iniciar una recuperación de los puestos de trabajo. De hecho, ya estamos oficializando a muchas empresas que solicitan a trabajar con una parte del personal. Por ejemplo, Zona Franca ya tiene alrededor de 38 mil trabajadores que están trabajando. O sea, que están desempeñando sus labores. Naturalmente, donde habían 100 empleados, también hay 20 empleados o 25. Que es una legislación real. Y el hecho que mi ingeniero lo que pretende ahora es simplemente sobreguardar la salud de los trabajadores, fundamentalmente. Ministro, y sobre esos empleados que son independientes, que han estado reclamando, por ejemplo, los barberos, las saloneras, el vendedor de frutas. Incluso nosotros mismos, los medios de comunicación, por ejemplo, en el caso mío tengo una empresa que, gracias a Dios, estaba el día con todos sus pagos y fue aprobado el programa FASE. Pero en el caso mío, que dependo, por ejemplo, de nadie, que dependo de mí, de la venta de publicidad. ¿Qué va a suceder con nosotros? Bueno, el decreto excluyó a las telecomunicaciones, le excluyó. Ahora bien, en este caso para FASE, también excluyó a los informales. Informales es parte de otras políticas del gobierno. O sea, para informales hablamos del programa Quédate en Casa, que ahora mismo abarca a un millón quinientos mil hogares. O sea, si tú estableces que en cada hogar viven tres o cuatro personas, pues hablamos de varios millones de dominicanos. Tal vez, en principio establecía que eran cuarenta y siete por ciento de los dominicanos. O sea, entonces hablamos alrededor de cinco millones de dominicanos que estarán cubiertos. Por ese otro programa diferente, Quédate en Casa, que abarca fundamentalmente a lo llamado Persona Pobre 1, Pobre 2 y Pobre 3. ¿Por qué se dice Pobre 1, Pobre 3? Porque Schubert lo mide como índice de calidad de vida 1, 2 y 3, que son los más pobres del país. Y esos son los que están cubiertos a través de la tarjeta Solidaridad, más los seiscientos cincuenta mil hogares, más o menos, que se incluyeron luego. En ese sentido, sabemos que más del cincuenta por ciento de la economía en República Dominicana es informal. Hay el programa, como bien indicaba, Quédate en Casa, que simplemente provee los suministros alimenticios a esa población pobre. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo la gente pobre va a obtener dinero líquido si no puede trabajar? O sea, si se acaba el gas en la casa, si hay que comprar un medicamento, ¿cómo van a tener ese dinero? Bueno, pero la respuesta a eso es, o sea, ¿cómo se libra ellos de la enfermedad? O sea, tenemos el dilema si lo mandamos a la calle a trabajar para que se muera, o hacemos que permanezcan en casa con algún tipo de precariedad. Es preferible sobrevivir a esta pandemia con algo de precariedad en la casa, que salir a procurar algo de dinero y procurar la muerte. Es un dilema. Fíjate que tú en tu corta vida, ni yo en mi larga vida, habíamos visto nada como esto. O sea, es algo catastrófico que ocurre en el mundo entero. Yo oigo una vez a uno político criticando la política que ha asumido la República Dominicana, el gobierno. Pero entonces, se le olvida primero que la República Dominicana no puede ser el mundo. Incluso no tienen la gallardía de medirlo a países del primer mundo. O sea, no lo miden a Italia, ni a España, ni frente a Estados Unidos. El caso de Nueva York, que tiene más de 10.000 muertos. Entonces, te digo, o sea, no puede asumirse como que esta República Dominicana no es lo que ocurre, al mundo entero. Y la situación que ocurre aquí, ocurre en otros lugares, pero peor. El caso de Guayaquil, de Ecuador, es cosa tenebrosa. Lo que ocurre en Nueva York es tenebroso. O sea, aquí nunca llegan a esos niveles. Y fíjense que todos los días estamos pidiendo la población que asuma con responsabilidad este tema y se queda en su casa. Sin embargo, cuando se encuentra un vehículo y pasa por algunos lugares, muchas veces se encuentra un grupo de 5 o 7 personas sin ningún tipo de protección. O sea, conversando de manera muy cerca. Es más, en ese un ministerio que dirijo, el Ministerio de Trabajo, recientemente le llama la atención a unos jóvenes, o sea, varones, que estaban uno al lado del otro sin macarillas. Y yo se me ocurrió decirle, pero ustedes tienen amores. Explíquenme, o sea, ¿por qué están así? O sea, se avergonzan, pero es protegiéndolos a ustedes que estamos. Es por la sanidad de ustedes. Es un tema que hay que entender. Señor ministro, las empresas que no están laborando, ¿están obligadas a pagar bonificación? La que no están laborando, a pagar bonificación. ¿Qué les ocurre? Hablamos de una suspensión. La suspensión es temporal. La suspensión no elimina los efectos de control del trabajo. Solamente lo pone en pausa. O sea, todos los derechos de trabajador, se supone que debe regresar, vencido el plazo, el plazo de suspensión. Igual, tendrá derecho a salario 13, tendrá derecho a todos los derechos que tenía antes. A su prestación laboral, si hay ejercicio de salud posteriormente, a todo. Pero el tema ahora es cómo recuperar a las empresas. Es el tema. Y el gobierno está tomando medidas económicas. Fíjense que Banca Solidaria, el Banco de Reserva, el Banco Central, todos los días están anunciando políticas económicas para el auxilio de los empresarios. Ministro, vamos a darle paso al licenciado, que es contador, Pedro Núñez, para que también pueda compartir con nosotros las inquietudes, ya que tiene bastante experiencia sobre este. Bueno, experiencia no, sino está tratando de adquirir esta experiencia, porque aquí nadie tiene experiencia. Buenas tardes, licenciado Pedro. Sí, buenas tardes, Roberto Neri. Gracias por invitarme a tu espacio. Buenas tardes, señor ministro, y a los invitados. Quisiera saber, ¿qué va a hacer el Ministerio de Trabajo con aquellos empleados que de una forma u otra fueron incluidos en marzo en la TCS, pero que estuvieron laborando y que aún están laborando en la empresa y fueron suspendidos? Bueno, ¿qué va a pasar con esos empleados? ¿Qué van a recibir ellos? Porque son empleados y solamente el Ministerio está tomando la parte de la TCS de febrero y está excluyendo a marzo. Esos empleados que fueron incluidos en marzo en la TCS, ¿qué va a pasar con ellos? No, no hay problema. O sea, a mi juicio, a pesar de que la ley no es retroactiva, la Constitución establece que siempre la beneficia, beneficia porque estamos hablando de si traes su yúdice, si está en medio del proceso, que este sería el caso, pues si está cumpliendo condena, dice la Constitución, entonces la retroactividad de la obedece. O sea, de hecho, a mi juicio, quien no estaba al día y se puso al día en marzo, pues aplica siempre y cuando esté dentro del decreto. Aplica para el programa Fácil. Para hacer más, si usted como empleador no ha suspendido a un solo trabajador, entonces usted aplica para la segunda fase del programa, que se llamaba Fase 2, que es recibir un subsidio de 5 mil pesos por cada trabajador. Sí, le entiendo. Pero en la parte de aquellos empleados que fueron incluidos... Déjamelo ir por allá, está bien. En la TCS, en el mes de marzo. Eso digo. Que ahora están suspendidos temporalmente, pero sin salario, porque fueron rechazados. No, 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 esa fue la respuesta que te di. O sea, que la retroactividad no existe, la retroactividad no es una regla, sin embargo, para casas excepcionales la ex. Entonces, en este caso, o sea, el pago retroactivo, ¿verdad?, pagado en marzo, cuando tú no habías pagado anteriormente, o sea, cuando este día sería ese el caso, pues entonces tú aplicarías para el programa. Ok. El micrófono. Le damos la bienvenida al profesor Rafael Medina, quien es rector del Centro Universitario Regional hablando de este curso de la batería que tú tienes ahí. No, lo que pasa es que queremos aprovechar, son compañeros, y queremos aprovechar su presencia aquí con muchas inquietudes. Medina, la cámara, si la puede encender, si no lo vamos a escuchar con el audio. Medina, venida. Sí, buenos días, o buenas tardes. Si puede colocar la cámara, Medina, sería mucho mejor si no lo escuchamos solamente con el audio. La cámara. Tiene que encender la cámara, Medina, sí, ahora sí lo vemos, sí. Correcto. Buenas tardes, sí, buenas tardes, Medina. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, Roberto, muy buenas tardes al ministro de Trabajo de la República Dominicana. Mis inquietudes desbordan la curva crítica del coronavirus y pienso en qué está haciendo el Ministerio de Trabajo para la situación que se va a presentar en la economía de la República Dominicana a propósito de la situación que vive la economía mundial con relación a las empresas que no solo van a tener que suspender sus trabajadores, sino que algunas van a tener que pasar a la reducción de personal y hasta el cierre definitivo porque hay empresas que podrían colapsar. Si el Ministerio de Trabajo tiene algún plan o está visualizando algún plan para enfrentar ese escenario que será peor al que estamos padeciendo en la actual coyuntura donde estamos en una cuarentena, en un estado de emergencia, pero la situación que viene todos los pronósticos indican que la economía a nivel mundial y la República Dominicana no se va a separar de esa dramática realidad, va a enfrentar situaciones difíciles. Si el Ministerio de Trabajo para completar con una sola pregunta está visualizando cómo mantener orientados a los trabajadores, a los empleadores, si está proyectando contratar personal para ese asesoramiento y ese seguimiento que hay que darle, hay que proporcionarle a las empresas y a los trabajadores de la República Dominicana para tratar de mitigar lo que se vislumbra que será una situación difícil para la economía en la República Dominicana. El mercado laboral tiene mucho que ver con la demanda de bienes y servicios que es de la población. O sea, si la población no está en capacidad de demandar de servicios, pues el mercado laboral asimismo decae en la proporción. Lo que nosotros estamos procurando es de que de alguna manera la mayor cantidad de empresas puedan aperturar su cuerpo. y lo estamos haciendo, entonces tenemos una comisión que creamos para eso, tenemos un equipo que va a supervisar, incluso el viernes de santo estuvimos supervisando los talleres de una empresa famosa, importadora de vehículos, porque necesitaba trabajar, necesitaba dar la salida de vehículos incluso que tenía de servicio 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 entonces el mismo viernes de santo la visitamos y la habitamos. O sea, reitero, el mercado laboral es precisamente vinculado a lo que le manda a la población. Por eso no está bien de servicio, entonces el mercado laboral es de servicio de casa. Todo es todo el ministerio. El ministerio depende del acompañamiento, el auxilio que lo está haciendo. Ok, ministro, vamos ahora a entrar algunas personas que nos están inscribiendo por las redes sociales y queremos aprovecharles, reitero, su presencia porque usted sabe que esto estamos aprendiendo entre todos, incluso ustedes mismos están aprendiendo en el camino y tratando de complacer a todo un país sobre esta situación que estamos viviendo. Vamos, señor director, con la primera pregunta que tenemos en las redes sociales para entonces leérsela al señor ministro. Señor director, ok, ahí tenemos la primera pregunta, dice Samira, favor preguntar sobre los emprendedores que aplicaron fase 2 que están en estatus de solicitado desde antes del día 7 y aún no se indica si estamos aprobados o rechazados. ¿Existe alguna comunicación eficiente para saber los detalles de esa solicitud? Dice Samaire en nuestras redes sociales. Mire, todas las respuestas son digitales. Usted aplica fase 1 o fase 2. En el formulario donde somete sus inquietudes y hace respuestas que las estamos dando lo más rápido posible. Ahora, fase 2 de alguna manera fue construido después de fase 1. O sea, fase 1 entró primero porque era más fácil, era más sencillo, y era la respuesta a la suspensión. Ahora, la respuesta a quienes permanecen que tomen empleados muchas veces requieren un tipo de acompañamiento, de vigilancia o tal vez algún tipo de supervisión en lo que sea de manera aleatoria porque tú debes tener, el gobierno debes tener la garantía de que tú permaneciste el control de tu empleado, de que tú no suspendiste uno, de que tú no vinculaste uno solo. Y es como la idea de cuidar el trabajo, de eso de garantizar el desempleo. Entonces, procuramos con eso. Ok, tenemos otra pregunta de las redes sociales. Vamos a ver, señor director, si la ponemos para... Roberto, ¿a qué hora es? No, ya estamos terminando ya con esta pregunta, ministro. Sí, ya estamos terminando, señor ministro. Sí, vamos a ver si tenemos la siguiente pregunta, señor director, de nuestros televidentes, que han estado, o sea, porque hay muchas preguntas, señor ministro. Es un poquito larga esto, pero se la voy a resumir. Dice sobre las personas que ingresaron a trabajar en febrero, en adelante, y que no se van a beneficiar del programa FASE, por no haber estado en la TCS, o sea, los que trabajaron hasta marzo y fueron desahuciados, y a pesar de la TCS en febrero, no podrán beneficiarse con el FASE. Más o menos lo que preguntó el licenciado, pero estos entraron a trabajar en febrero. miren, o sea, como decía en principio, o sea, primero esto para empleados formales, los que son víctimas de desahucio no vengan, son los que son suspendidos, a pesar de que no conozco un solo caso de desahucio. Estamos alrededor de de ahorita 775.000 suspendidos, pero no desahucio. O sea, mucha gente se confunda una cosa con otra, lo que pretende es que la suspensión implica no pago de salario. En este caso, la suspensión tiene una sola causa, una sola, que es la causa de fuerza mayor, que es la pandemia para que atravesamos. ¿Verdad? Ahora bien, una persona que entró a trabajar ahora no puede ser beneficiario del programa. Ok. Si está en la parte del mes, en el pasado no puede, porque no tiene sentido. Entonces, pues la compañía que tuviera una cumbreta por ahí simplemente procura a los vecinos lo inscribir a la seguridad social para recibir este beneficio. O sea, la idea no es esa. La idea no es que engañen al Estado. La idea es que el Estado vaya a un ciclo con un sufrimiento de una parte de la población que lo necesita. Sí, es correcto. Bueno, señor ministro, le agradecemos de verdad que haya compartido con nosotros en medio de esta situación que mucha gente está buscando información y por eso quisimos que usted sea la persona idónea para darnos esa luz en medio de esta tormenta y principalmente a los que somos tenemos nuestra pequeña empresa y la mediana empresa y que queremos estar claros como también a los empleados que está un poquito confuso. Le agradecemos de verdad y quiero aprovechar mi suegra Marixa Vargas le envía saludos a la familia Vargas mi esposa Nadia también Carlos Guzmán como se puede tal como usted lo dice debo decir que los Vargas de San Francisco son mi familia son mi familia son como si fueran mis hermanos ellos lo saben ellos lo saben o sea tenemos una larga historia como muchas gracias también nuestro compadre Julio Vargas y Eugenio Vargas presidente y vicepresidente de esta empresa Telenot gracias señor ministro por estar con nosotros gracias profesor Medina director regional del CURNE por participar en nuestro panel licenciado Pedro Núñez también contable que estuvo con nosotros en este panel vamos a un corte señor director ya para pasar a la parte final de este su espacio el toque del mediodía así que no se despegue que venimos en breve